Hey, 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 hey. Yo soy la para de todito y tú lo sabes. Parles muertos que me hacen homenaje. Yo tiro balas de hace tiempo, no señales. Massachusetts hay muchos pussy. Ya no tengo más rivales. Que yo uso los metales, no me llevo con los fake. Las cadenas te quitaron, las pesamos y era fake. Tu jefe está llorando porque no sabe qué hacer. Dos años ya pasaron con su primo en polo check. La fama está llegando, yo no tengo mala fe. John Hira, dame un chin que no queda más café. Hablándome de ganga cuando yo te bauticé. Pasaron par de meses y te fuiste con uno de tres. Come mierda, hablándome de calle. Estoy en music, fucking pussy. Diamante por mi cuello, parece que tengo luces. Buscando que te mande los avestruces. En mi cuello hay una cruz, o conmigo no te cruces. Desde República Dominicana, está hablando de la Suprema. John Hira, que tú sabes, free baby. Todos los presos míos allá, que tú sabes. Dale luz, baby. ¿Y qué pasó con el panita? Di que era calle, pero salió mujercita. Se embaló cuando le hice la visita. Di que es el malo corita y yo estoy muerto de la risa. Rfk, rana, siempre te vira. Ya yo sé por qué tú me tienes envidia. Es que mi music está sonando como el sida. Yo soy la paracallejera, por eso es que suele thriller. Y yo no sé lo que le pasa a estos vencos. Mucha envidia porque viene mi momento. Tengo una Ford y si te pasa te aprendemos. Hablándome de calle cuando yo controlo el juego. Y yo no sé lo que le pasa a estos vencos. Mucha envidia porque viene mi momento. Tengo una Ford y si te pasa te aprendemos. Hablándome de calle cuando yo controlo el juego. Te arrecuerdas de mi cara cada vez que tú pestañas. Porque yo no fallo me dicen el Kobe Bryant. Malo de mi caco por la culpa de una falla. Hablamos como un mudo con la seña de mi ganga. Dime, weyua, que en la zona no te veo. Te pusimos tus guarantes que llevaste de paseo. Tu wifey no soporta que la usen de baseo. El dinero que te busca sabemos que desempleo. Hey, hey. Detredo. Hey. Nueva Trump. No sabemos. La para Detredo. Faraón. Él lo controla. El gil. Johnny the boy. Roll el otro. Skirt. H2T. T. T. S. So free. Hey. Hey. Another one. Revive. Hey. Hey. Rock. Rock. Rock.